Hola, hola chicas, bienvenidas a un vlog más, vamos a arreglarnos para ir a Costco porque adivinen qué, bueno primero a mi cafecito, gracias A bebé no le quedaron los pañales de recién nacido, así que tenemos que ir a comprarle una talla pues del número 1 Porque no tenemos más que una caja que fue la que me regaló una de mis tías y ya lo demás era puro recién nacido Pero desde que nació ha estado usando el número 1 y pues también necesitamos comprar frutitas y otras cositas Así que pues acompáñenos, ya me bañé, las niñas ya están arregladitas, el bebé está por allá, acaba de despertar Así que vamos a apurarnos porque ahora sí, esto es una locura Para el día de hoy el niño cumple ya 3 días de nacido ¿Qué 3 ya da? Un día al día Y chicas, vean las ojerotas Lo que tiene él es que no es como que está llorando toda la noche sino que no se duerme Y pues se viene durmiendo ya así como profundamente como a eso de las 3 o 5 de la mañana Y ya es cuando ya puedo dormir así como profundamente Pero como yo estuve en el hospital solita con el bebé Así que esas desveladas me tocaron a mí y anoche le tocaron al papá Así que anda ahorita el todo cansado y desvelado Pero pues ni modo, tenemos que ir a comprar esas cosas sí o sí No estamos listos, vámonos ya ¿Lista mami? ¿No vas a llevar suéter segura? Aquí está ya el bebé, dormidito Se quedó dormidito Bueno ya estamos aquí en Costco, acabamos comiendo y me manché Ya llevamos ahí unas cositas y hoy nos toca llevar doble carro porque no cabemos todos aquí Vamos a empezar agarrando aguapate Uva Mandarina Vamos a agarrar naranja Naranja papi, naranja Manzana Mira Noah, ¿qué es esto? Un dragón Vamos a comprar piña Voy a agarrar unas dos Vamos a agarrar peras Y es que en la casa ya no tenemos nada, nada de frutas, chicas Literal, nada Banana Vamos a agarrar ajo Unos quitomatitos cherry Sandilla Gracias Ana Vean a cuánto sale el blueberry ahorita Demasiado caro Pero pues bueno Vamos a agarrar este Unas frambuesas Vamos a agarrar dos de estas Estas si están baratas Vamos a agarrar moras también Nomás una de estas De fresa no hay mucha opción Así que vamos a agarrar aquí lo mejor que se vea Vamos a agarrar estas Unos croissants Y esto solamente la fruta Vamos a llevar unas galletitas De esas que se ven súper ricas Vamos a estar agarrando huevos Siempre me gusta llevarme de dos Y los pañales para el bebé Y llevamos varios dumplings Se nota que me gustaron Samantha va a agarrar de estos que le encantan Son de pollo con cilantro Súper recomendados A Noah también le gustan Y chicas ya Este carro va lleno Y es que estudias que no he estado en la casa Se quedó solo Ya no hay nada de comida chicas Por eso venimos a surtir de fruta Y pues pañales para los niños Voy a ir a ver lo de la carriola rapidito Nomás que Ay vi Hay unos comentarios de la gente Que dice que ando ahí Inresponsable Contagiando Chicas ya estoy como en mi sexto día de COVID Ya no es tan contagioso Y pues traigo máscara Bueno como les decía Voy a pasar a Walmart rapidito A ver si encuentro una carriola Hasta ahorita nomás hemos encontrado Esta opción Y no sé No estoy muy convencida Estamos considerando regresar esta Y comprar una ya con su Set completo Pero pues no sé No sabemos Pero nos tenemos que decidir hoy Porque hoy van a estar en especial No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos